Bueno, mi nombre es Valentina Cerdas Rojas, soy egresada de la primera generación de odontología de la Universidad de La Serena. Esta experiencia fue muy gratificante, me dio bastantes herramientas para poder desenvolverme tanto profesionalmente como personalmente. Los profesores siempre estuvieron dispuestos a poder enseñarnos y a poder también apoyarnos en todo el ámbito que correspondía a la carrera. Mi paso por la universidad fue bien bueno, en realidad en un principio tanto como la carrera como nosotros apostamos por un proyecto nuevo que con harto esfuerzo de parte de ambos lados se fue llevando a cabo. Finalizamos el proceso con esta clínica. Ahora que egresé pude entrar a trabajar en el sector público, en una clínica móvil donde yo voy a colegios y ahí se realizan altas integrales a todos los niños de cuarto medio. Como universidad pública, como universidad del estado, se caracteriza sobre todo en relación a cómo participa y cómo afecta a la comunidad. Esta universidad y la carrera tienen un enfoque salubrista, es decir, que está preocupado de la salud de la comunidad. Esta ha sido una carrera que ha ido creciendo en los últimos años. Ahora tenemos una gran dependencia, un gran cuerpo docente. Me formó una gran empatía por los pacientes, saber que las necesidades de ellos se pueden cubrir en gran parte. Acá en la universidad poder ser un aporte para la salud oral y ha sido también una experiencia muy enriquecedora y bastante linda también tener contacto, poder aportar en algo a la sociedad. Este tema de desenvolverse propiamente tal como un dentista y así en el apoyo de los docentes me sintió súper bien, súper bien. Siento que las herramientas que me entregaron fueron las correctas e incluso superó un poco las expectativas de las que yo tenía respecto a cómo iba a salir preparado al enfrentarme al mundo laboral ya de manera más independiente. Ahora me encuentro trabajando para una clínica particular, prestando servicios como odontólogo. He podido resolver de manera muy eficaz todos los problemas de salud que tienen mis pacientes. Pude terminar mi carrera en los años que se desarrolló. Fue un camino bastante difícil. Mucho estudio, mucha constancia y más cuando uno comienza a trabajar con pacientes donde se requiere estudiar y a la vez atender pacientes y llevarlos en la área clínica y completar satisfactoriamente los tratamientos. La escuela nos formó bastante bien. Creo que nos dio todas las capacidades para poder desempeñarnos de forma independiente y de forma segura. Además que nos desarrollamos en los internados, en consultorios, en el hospital y además de forma independiente acá en la clínica. Por lo tanto vimos distintas realidades de la población. Ha sido en realidad como un orgullo el crecimiento que ha tenido la carrera desde los inicios que nosotros lo vimos como algo tan pequeño y un proyecto en realidad basado en un computador y ver todo lo que se ha podido hacer. La clínica en sí, cuando nosotros partimos abajo era una clínica pequeñita y ahora tenemos el tremendo edificio que está acá y que le abre la oportunidad también a mucha gente para poder atenderse. La cantidad de alumnos que han entrado. Siento que la formación ha crecido un montón y el cuerpo docente igual. Son súper afortunados de tener tantos docentes buenos y que han tenido también tanta experiencia en el sector público. Entonces, no, un orgullo pertenecer a la universidad y ser parte de esta carrera y de la primera generación. ¡Gracias!